Con soña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor ¡Ay, qué hermosa! No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Hoy no va, hoy voy a... De la guitarra no vamos que te pruebas ¡Jajaja! No quiero que regrese nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Arrikosing